Al otro lado del teléfono está Paco Sánchez Guinea, profesor de autoescuela en Irún. Arratz Aldeo, muy buenas tardes, Paco. Hola, en Irún no, en Donosti. En Donosti, vale, perdóname. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tendríamos que conducir cuando, por ejemplo, nos encontramos con una gran balsa de agua? Bueno, mira, yo daría un consejo más amplio, ¿no? Es decir, no solamente ahora, sino lo que tenemos que hacer, en principio, llevar los neumáticos en buenas condiciones. Pero no solamente que el neumático tenga dibujo, porque muchas veces dicen, yo tengo dibujo, pero las ruedas, el neumático se seca. Entonces se queda como cristalino, no frena lo suficiente. La suspensión, los amortiguadores son importantísimos, de eso la gente no se da cuenta. Entonces, luego, muy importante la distancia de seguridad con los vehículos que llevamos delante. Sobre todo, muy importante, los camiones. No guardan la distancia de seguridad con... Yo, a tu escuela, vas a su tablo, miras por el espejo y ves el radiador, y te esperas que esté, como tenga que tocar el freno la luz, no me voy a dar por encima. Y el tiempo de respuesta es distinto, entiendo, cuando se llueve, ¿no? Exactamente. El vehículo no frena lo mismo seco que mojado. Y lo que decías de los charcos, pues es muy importante cuando vemos... A guardar la distancia de seguridad, lógicamente, vamos a ver el charco. Si vamos muy pegados al tanto, vamos a ver. Si entramos en un charco a una velocidad inadecuada, excesiva, inadecuada, que es diferente, tengo que decir que vamos a hacer agua planning. Y el agua planning para que lo... A todo el mundo... Yo creo que todos hemos jugado con las piedras en el río, en el mar. Cuando tiras una piedra, la piedra va por encima del agua. Es que tiene velocidad y se hunde. Entonces, el coche pasa exactamente igual. Exactamente, te estoy viendo por la tele. Entonces, lo que tenemos que hacer es procurar frenar antes del charco un poquito, entrar suave. Y si el charco es muy grande, una vez que hemos salido del charco, lo que hay que hacer es hacer unos ligeros toques al freno para que los frenos se sequen, para que no se quede espacio. Ahí un poquito almacenada. Y de esa manera, pues conseguiremos, al secarse los frenos, pues luego, lógicamente, ya no vamos a tener ese problema. Pero sobre todo lo que decía antes, distancia de seguridad, neumáticos y suspensiones en plena condición, sobre todo ahora que viene el invierno. Paco, velocidad adecuada a la hora de entrar en esa balsa de agua. ¿Habría que entrar con las cuatro ruedas o, si se puede, si el formato de la carretera nos lo permite, habría que hacerlo mejor solamente con dos ruedas? A ver, el charco, lógicamente, es muy difícil de evitarlo si lo tenemos en medio. Entonces, si está ocupando toda la carretera, pues bueno, no nos queda más remedio. Frener un poquito antes y, sobre todo, a ver, si metemos las ruedas laterales de un lado solamente, pues lógicamente el agarre va a ser diferente del lado del izquierdo, con lo cual no vamos a tener problemas. Si entramos con las cuatro ruedas, el agarre va a ser el mismo. Lo que decía, siempre tocar el freno y entrar suave. Suave, que la gente confunde muchas veces el exceso de velocidad con la velocidad inadecuada. Si nos pone 80 en el tramo aquí, por ejemplo, la salte, todo esto que es 80, si yo voy a 80, sí, pero vas a... Pero es una velocidad que no es excesiva, porque la velocidad genérica de ese sitio o específica, concretamente hay, que es 80, pero está el suelo en fatales condiciones. Entonces, ves, ahora, por ejemplo, el coche que está pasando, hay que estirar la tele, luego, una vez que pasas, tocar un poquitín el freno para que se seque los... Paco, otra cuestión. Cuando está lloviendo torrencialmente a mares, que ves el limpia-parabrisas que no te da, ¿qué es lo que tú recomendarías? Si, por ejemplo, vamos en una autopista, ¿parar, frenar? ¿O eso puede ser más peligroso? No, parar, yo recomiendo parar nunca, porque si nos paramos en el Arcel, otro vehículo que le va a pasar lo mismo que no ve y no ha parado, nos va a llevar por delante. Vale. En la velocidad, si la lluvia es muy fuerte, poner los antivieblas traseros, si vamos en autopista o todavía, para que nos vean los de atrás, para que no tengamos ese peligro de alcance, pero yo aconsejo que parar, parar, vamos, yo es que nunca, en esto de conducir el no, nunca, y el sí siempre no existe, pero hay que preocuparnos para ir suavecito si se puede y si encontramos un área, una gasolina o sea, pues si vemos qué tal, pues parar. Pero pararnos en la vía, yo, de luego, no, nunca, por mi parte, nunca. Paco, y nosotros que vivimos en un país en el que llueve día sí y día también, ¿sabemos conducir en estas condiciones? Porque luego nos encontramos con, no en estas condiciones ahora mismo, cuando estamos con 60 litros por metro cuadrado y una alerta naranja, sino cuando caen cuatro gotas y decimos, ya está, ya está el típico toque de chapa, ya hay retenciones, ya hay accidentes. El problema, sí, dime, dime. No, el problema, el problema es cuando llega varios días sin llover las primeras gotas, pues toda la grasilla que hay en la vía pública, pues la carretera está mucho más deslizante. Ahora, por ejemplo, con todo lo que está cayendo, pues la carretera, teóricamente está, teóricamente está limpia, que es decir, que la grasilla y todo el barrio y todo eso ha desaparecido, ahora es toda agua. Fundamentalmente, cuando empieza a llover, pues es lo más peligroso. ¿Sabemos conducir? No. Mira, ayer, antes de ayer, tuve una broma con un señor, me dice, ¿tú no me vas a enseñar a mí a conducir? Que llevo 47 años conduciendo, digo, a conducir, no, pero a circular, sí. Es muy distinto, conducir de circular. Conducir es llevar la máquina, y circular es saber, en todo momento, lo que tenemos que hacer, ceder el paso, las rotondas por su sitio, y cuando empieza a llover, levantar, levantar el pie del acelerador. Porque, yo, aquí, además, aquí como llueve todos los días, somos mejores que nadie, sabemos conducir. No, no llevamos el vehículo a la velocidad adecuada, no guardamos las distancias de seguridad, y ya ves que me incluyo, o sea, no es que diga que los demás lo hacen mal, es que vamos todos un poquito a lo loco. Un poquito de autocrítica, así es. Tú vas a Mediterráneo, que llueve muy poquito, y en cuanto cae cuatro gotas, es que parece que llega al fin del mundo, se va, no hay nadie por la calle, yo creo que ya alguna vez lo habrás notado. Sí. O sea, vas a una ciudad de estas de veraneo, y aunque sea en agosto, caen cuatro gotas, sales a la calle, y dices, pero qué pasa eso. Nosotros hemos nacido con la lluvia y crecemos con ella, no nos pasa nada. Como digo yo, no somos de barro, no nos pasa nada, nos ponemos una chira y ya está. Por eso nos contamos. Bueno, Paco, un placer hablar contigo. Venga, hasta siempre. Gracias por los consejos. Un abrazo. Es que recasco.